Hola a todos, hace unos días os enseñaba cómo conectar vuestro inversor Huawei por Modbus TCP a vuestro sistema de domótica, ya fuese Node-RED o fuese Home Assistant. Y en el vídeo también os hablaba sobre Modbus RTU, aunque no entraba en detalle porque yo tampoco lo había probado. Y como soy un culo inquieto, bueno, pues ya lo he probado, ya lo tengo conectado, ya he estado haciendo pruebas, y aquí os traigo un vídeo muy práctico en el que os quiero enseñar qué os hace falta, cómo podéis conectarlo y, bueno, pues que si os animáis lo hagáis también. Así que si tenéis un inversor Huawei y queréis sacar todos los datos, vamos con el vídeo. Vale, y antes de empezar os diré algunas cosas que creo que es importante que sepáis. Lo primero, trabajar siempre quitando la electricidad del inversor, aunque no vais a trabajar con alto voltaje, pero bueno, evitemos cualquier tipo de corto que pueda provocar un fallo en la electrónica. Y vais a tener que tocar el inversor, así que debéis saber lo que estáis haciendo, porque si está en garantía, tocáis algo, pues podéis tener problemas. Modbus RTU permite también escribir valores y modificar valores en el inversor. Yo no tengo batería, así que no lo necesito, y no he hecho pruebas. Y no he hecho pruebas porque además considero que hay que tener cuidado con lo que se toca, y en mi caso a mí lo que me interesa es sacar datos. ¿Vale? Debéis saber qué se puede hacer, pero yo no lo he hecho, y tampoco os puedo recomendar que lo hagáis si no sois expertos en este tipo de sistemas, porque podéis crear un problema hasta de seguridad. Dicho esto, vamos con los pasos. Mi nombre es Carlos y llevo más de 20 años dedicándome a la tecnología. En este canal encontrarás muchos vídeos de domótica, hogar inteligente y muchas cosas de tecnología muy interesantes. Así que si es la primera vez que aterrizas aquí, te invito a que te suscribas, le ves a la campanita, y así YouTube te avisará de todos los vídeos que suba. Para este vídeo voy a utilizar una Raspberry 3 que tengo en casa, con eso es más que suficiente, y con una carcasa que, bueno, para el exterior la va a proteger, bueno, para el exterior, para la zona de trastela donde está la va a proteger muy bien. En cuanto al pincho USB que vamos a utilizar para este vídeo, es un conversor de RS485 a USB, y, bueno, pues por lo tanto nos va a permitir engancharlo directamente a la Raspberry. Es verdad que podíamos haber utilizado un conversor para enchufarlo a un ESP32 o un ESP8266, pero yo creo que, bueno, utilizar una Raspberry o una OrangePi va a facilitar bastante las cosas. Como podéis ver, viene indicado bien cómo conectar los cables, y, bueno, pues es bastante sencillo. Igualmente en el manual, pues si tenéis cualquier duda, os dice cómo hacerlo. Os dejo también si queréis, abajo en la descripción, un enlace donde yo lo he comprado, por si queréis comprarlo. Y así es cómo va a quedar, finalmente, si utilicéis una Raspberry o una OrangePi, así es cómo va a quedar la instalación o el montaje. Os recomiendo que le compréis una carcasa más o menos barata, pero una carcasa en la Raspberry, para protegerla, porque a lo mejor el inversor lo tenéis en un trastero, en un garaje, o mismamente en la calle, y todo esto hay que protegerlo. También os recuerdo, la Raspberry y el pincho no se pueden mojar, ¿vale? Si tenéis el inversor en la calle, el inversor sí se puede mojar, sí le puede dar la lluvia, a la Raspberry no. Entonces cogéis un cable un poco más largo, y os lleváis la Raspberry y el pincho a algún sitio protegido, debajo en un garaje, en un trastero, o en casa, donde queráis, pero si se moja, os quedáis sin ella. Y no será que hace frío, con abrigo y todo, pero bueno, vamos a ver si podemos instalarlo y a ver si funciona. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es desconectar el conector de comunicaciones, que veis ahí con el cablecito que ahora mismo va al meter, y para ello lo más importante es apagar cualquier tipo de electricidad en el inversor. Apagamos el circuito de alterna, y apagamos también el DC switch, para evitar cualquier tipo de energía, y tenemos que esperar unos segundos hasta que los tres LEDs del inversor se apaguen. Eso lleva unos segundos, mientras queda la corriente residual, pero no desconectéis nada por si hacéis algún corto y estropeáis la electrónica del inversor, que es muy caro. Desenganchamos el conector de comunicaciones, quitamos las clemas, y ya podemos acceder a los pines. Vale, y en esta foto podéis ver cómo es el conector de comunicaciones de Huawei. Tenéis que conectar vuestro cable a los pines 1, 2 y 5. 1 y 2 son el Bus RS 485, y el 5 es tierra. Yo en mis pruebas no ha cambiado nada, o no he visto ningún cambio conectando el tierra o no conectándolo, pero las buenas prácticas dicen que es mejor hacerlo. Si tenéis el mismo pincho USB, o habéis comprado el mismo que tengo yo, las conexiones son muy sencillas. Del número 1 del conector de Huawei al 2 del pincho, que es la letra B, y del número 2 del conector de Huawei al pincho, al número 1, que es la letra A, y luego el 5 a la tierra. Si lo hacéis así, os va a funcionar a la primera. Vale, pues volvemos a enganchar el conector de comunicaciones, así es como va a quedar, así va a quedar el pincho USB, y en mi caso, pues la Raspberry la tengo puesta ahí, apoyada en un cuadro eléctrico, al lado del inversor, y ya podéis dar la corriente, y esperar a que arranque. Vale, y un pequeño inciso, simplemente para hacer una pequeña corrección sobre lo que os he enseñado antes en el vídeo. Inicialmente utilicé un cable de tierra normal, sin mallado, para hacer la conexión, y detecté que había un cierto número de pérdida de paquetes o de interferencia. No era muy grande, pero como se supone que hay que utilizar cable mallado, pues directamente me fui, cogí un viejo cable de algo, no recuerdo de qué es, que estaba mallado, y es el cable que he utilizado finalmente. Vale, entonces, las conexiones que habéis visto inicialmente en el vídeo, luego las he vuelto a hacer, pero con un cable mallado. Bueno, y aquí he hecho un par de pruebas para ver que efectivamente le dé bien los datos, y no hay ningún problema de interferencias, y todo va correctamente. Os recomiendo que una vez que hagáis los cambios, entréis en la aplicación de Huawei Solar, en modo local en el inversor, y veáis que todo sigue funcionando correctamente, que el meter sigue enviando datos, y si tenéis la batería, pues que la batería sigue enviando datos, dado que hemos tocado esa parte del conector. Vale, pues ya tenemos el sistema instalado. Ya tenemos la Raspberry, o lo que hayáis elegido, y ya está conectado el conversor de RS485 USB, y lo tenéis todo listo. Así que ahora necesitamos poder extraer la información para integrarla en nuestro sistema domótico. Y aquí no os voy a dar una solución, os voy a dar dos. La primera es que utilicéis Node-RED. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de cómo se hace. Es muy parecido a Modbus TCP, y por lo tanto, si seguís los mismos pasos, vais a poder extraer la información. Y la segunda opción, no sé si decir que para vagos, o directamente para que lo tengáis mejor, o lo tengáis más fácil, os voy a enseñar el script que he hecho y he adaptado para utilizar Modbus RTU. Es una variante del que ya hice para utilizar Modbus TCP, pero en este caso, a través de un contenedor Docker igualmente, podéis extraer la información del inversor, y volcarla directamente por MQTT, para tener listos todos los valores, os sirve el mismo flujo que os enseñé en el otro vídeo, en el de Modbus TCP, que os dejo enlazado por ahí arriba. Dicho esto, vamos a empezar a ver cómo integrarlo. Muy bien, pues lo primero es que para hacer esto vamos a utilizar Docker. Así que, si no tenéis instalado Docker, os recomiendo que lo primero que hagáis sea ver dos vídeos que os dejo enlazados también en el canal, que son cómo montar una instalación de Node-RED, de Home Assistant con Docker, que os va a facilitar mucho la vida, y luego que veáis también el vídeo de Modbus TCP, porque ahí entro en más detalle y aquí hay cosas en las que voy a ir más rápido. Entonces, bueno, lo primero, vamos a hacer la primera prueba con Node-RED. Entonces, tendríamos que instalar Docker en la Raspberry que hemos puesto al lado del inversor y luego, con Docker Compose, vamos a añadir un nuevo servicio que es Node-RED. Vale, para ello, hay algunas cosas importantes que tenéis que tener en cuenta. Tenéis que ponerlo como privilegiado, ¿vale? Os voy a dejar esto también enlazado en los comentarios para que podáis copiar y pegar y tenéis que hacer que Node-RED arranque utilizando el usuario root. De esta forma va a tener acceso al dispositivo. También tenéis que añadir este device, que es el pincho USB para que Docker lo pueda ver y Node-RED lo pueda ver. El resto de cosas son iguales que las que hemos hecho en los otros tutoriales. Por lo tanto, hacemos esto, guardamos, arrancamos Node-RED y una vez que tenemos Node-RED arrancado, nos vamos a ir y vamos a ver cómo crear un ejemplo de prueba. Vale, pues una vez que estamos en Node-RED, lo siguiente que tenemos que hacer es recordar que tenéis que instalar la paleta de Modbus, como os enseñaba en el vídeo de Modbus TCP, así que nos tenemos que ir a buscar, vamos a entrar aquí arriba, Modbus, tenemos que agregar un elemento de lectura y aquí tenemos que hacer una configuración que yo aquí la tengo hecha de pruebas, pero que es muy parecida a la de TCP, pero que tiene algunos cambios importantes. El tipo ya no es TCP, va a ser Serial. Vuestro dispositivo tiene que ser el que habéis expuesto, en este caso DEV-TTI-USB0, el Serial Type tiene que ser RTU y la velocidad de transmisión de datos 9600. Recordar que aquí el Unit ID es 1, ¿vale? Es importante. El resto, el Q Command yo lo tengo desactivado, hay gente que le funciona con ello activado, podéis probar. Con esto actualizáis y ya podemos sacar cualquier valor. Vamos a buscar un valor que nos interese y lo sacamos. Vale, pues vamos a sacar el valor que nos está dando el Power Meter, es decir, el batímetro. aquí ponemos lo que queremos, el Unit ID 10.1, como siempre vamos a leer un registro, la dirección es 37113, yo ya sé que esta dirección son dos cadenas, es decir, tenéis que leer dos registros simultáneos, vamos, el 113 y será el 114. Esto, todo lo tenéis en la documentación de Huawei. Y aquí, bueno, cada minuto me da igual. Vamos a añadir un nodo de debug, nos vamos a ir aquí, hacemos el deploy y ahora ya vamos a probar y vamos a decirle que nos devuelva un valor. Vale, pues ya está, ya nos está devolviendo un valor. En este caso, recordad que como es un registro doble, pues básicamente significa que hay que coger este primer valor de aquí, restarle este y nos va a dar automáticamente, en este caso, pues la importación de red porque va a ser positivo. Como es el power meter, recordad, si es positivo es lo que te está saliendo de la red, si es negativo es lo que estás importando, es lo que estás exportando. Muy bien, pues con esto, básicamente tendríamos que ir creando todos los registros, uno tras otro, tendríamos que hacer los cálculos para cada registro y ya podríamos enviarlo por MQTT o directamente a Home Assistant, lo que quisiésemos. Esta es la primera forma de hacerlo. No es la más cómoda, no es la más cómoda porque ya os obliga a tener que crear toda una serie de flujos en Node-RED a hacer cálculos. Yo os doy una solución que me parece más sencilla porque ya está hecha y solo tenéis que instalarla. En vez de utilizar Node-RED, vamos a utilizar una librería que os dejo enlazada en GitHub que he subido además esta misma mañana y es una versión de mi librería de Modbus TCP a MQTT pero en este caso utilizando RTU y para ello pues básicamente lo que he hecho es modificar la librería en la que me baso que es una librería de un usuario que de hecho es la misma librería que se utiliza en Home Assistant pero yo la he modificado para utilizarla por Modbus RTU. La verdad es que tampoco es que haya hecho magia y también está listo para utilizarlo como un contenedor docker básicamente os copiáis esta definición de Docker Compose de servicio de Docker Compose que hay aquí perdón primer paso os tenéis que bajar este repositorio por ejemplo le dais a Code os bajáis el ZIP lo tenéis que bajar a la Raspberry y hacer un ZIP en la Raspberry donde vais a crear la imagen una vez que habéis hecho eso os tenéis que ir al directorio y tenéis que generar la imagen con este comando de aquí eso os va a generar una imagen de Docker que va a estar alojada en la misma máquina así lo tenéis sencillo no tenéis que hacer nada y luego solo tenéis que poner esta definición de servicio de Docker Compose lo mismo el usuario va a ser root expone el device aquí a diferencia de mi librería de TCP a MQTT aquí tenéis que poner el puerto donde está el dispositivo USB y aquí vuestra dirección del servidor MQTT por lo tanto si nos volvemos aquí básicamente vamos a editar nuestro fichero de Docker Compose vamos a apagar esto lo voy a comentar simplemente porque yo no lo voy a utilizar porque ya utilizo la librería en vuestro caso pues lo vais a poner el que vais a utilizar guardamos vale nada más en mi caso tengo que parar que no lo he parado antes vale ya está ya se lo tengo funcionando el contenedor perfecto y ahora si yo me voy de hecho si habéis visto el tutorial de TCP os dejé un flujo que es el mismo flujo que utilizo para recibir los valores por MQTT y pasarlos a Home Assistant en este caso es exactamente el mismo flujo porque utilizo la misma librería así que si utilizáis ese podéis cambiar de TCP a RTU sin tener que tocar nada en NoRed aquí ya me están llegando los valores y yo directamente ya los envío a a Home Assistant y con eso ya lo tenéis no tenéis que hacer absolutamente nada más os lo pongo fácil y me vais a decir que no es interesante bueno pues ahora ya os podéis poner a jugar y podéis empezar a sacar los datos es bastante más estable que Modbus TCP por lo menos por las pruebas que he hecho así que puede ser una solución para todos aquellos que tenemos problemas con TCP con el Modbus TCP con la implementación de Huawei espero que este vídeo haya servido para dejaros las cosas más claras espero haber sido capaz de explicarme si te ha gustado el vídeo un like por favor si es la primera vez que estás en el canal suscríbete dale a la campanita nos vemos en el próximo ser buenos cuidaros chao chao chau chao chau Gracias por ver el video.